40 cenas al día, ¿no? Y entonces, y de las 40 tienes que chillar en 30, entonces, ¿no? Y tienes que chillar en el 3-2 porque aquí ya no tenemos tiempo de esperarte de que estés preparando, ¿no? Y pues cuídate porque aparte hay que chillar bonito, no apretes mucho la cara, pero que sigan saliendo las lagrimitas y que se te vean las lágrimas y que se te vean, corta y vamos otra vez. El nivel, el nivel de exigencia es muy alto y te da mucho oficio como actor, que de repente te puede llegar a viciar, pero lo que te da es, es lo que dices, ¿no? Poder de resolución, o sea, y ahorita, ¿y sabes qué? Y te vamos a cambiar ahorita en la escena porque pues no funcionó y pues llegan estas famosísimas hijuelas, ¿no? Las hijuelas aquí en México son estas escenas sueltas que de repente llegan a la mitad del día de grabación y te dicen, bueno, pues este, son 40 escenas más 5 hijuelas que acaban de agregar.